Ok, bebito. La casa sola, pero el día de ayer mi esposo llegó de Italia y pasó la noche allá en Miami porque pues vino demasiado cansado y no queríamos arriesgarnos a que él pues maneje hasta la casa así cansado, ¿no? Entonces lo más sabio fue que él se quedara allá y pues recién ha venido esta mañana, comió uno de los pimientos rellenas que le había guardado y oh my god, le encantó. Le voy a poner la fotito aquí. Y pues bueno, hemos estado aquí en la casa descansando simplemente viendo una película, esas películas antiguas así de vaqueros de Texas, mientras que yo estoy editando unas cositas y hace un ratito trajeron las cosas de Aldi, así que esto es lo que les quiero mostrar porque nos trajeron las cosas en unas bolsas bien bonitas. Ok, aquí está el agua que pedimos. Ok, baby, estoy en la casa. Quiero mostrar las bolsas. Oh, tenemos que ponerlas directamente. Sí, sí, no sé que tengo todas las cosas que tengo que poner directamente. Ok, miren las cosas que compramos. Oh my god, arroz con leche. Yeah, I thought you might. This is the one that we got in, that we had in Mexico, señor Rico. And these were big gulf shrimp. Oh my god, este arroz con leche me gusta. Oh. Ok. Ok, compramos bastante. Jim sabe que me encantan los shrimp, los langostinos, los tomarones. I got chicken and salad. I don't think it's as good as the one at Costco, but. Ok. Sace tomate. And this is what I like. Kebabs. What is it? Mediterranean style chicken. Mediterranean. Oh, miren. You can put it in on the broiler. Ok, tenemos cositas nuevas para probar. Jim compró este pesto que es bien rico. As always. Chicken. Sí, porque necesitamos comprar chicken. Y miren las bolsas tan bonitas en las cuales nos trajeron las cosas. Estoy como que, oh my god. Y en este abre fácil. Oh, oh, este es el nuevo que compraste. Masos. Oh, este es uno de los choritos normales. Jim compró agua, active water, mas pollo. Half a split chicken. Ok, but let me... Yeah, but this is the regular... And I got three different types of pasta sauces. Oh, your hands are cold. I got the regular, garlic and onion. I got pesto. Miren estas bolsas con abre fácil. Me encantaron. Ok, baby. Tenemos masos aquí, juguitos. And of course, thanks is biscuits. Compraste treats. And this, I knew you'd want this. Oh my god, miren juguitos. Oh my god, this is what I loved. Este es pavo ya cocinado. O sea, está todo listo, listo. Simplemente lo calientas en el microondas y ya está preparado, cocinado. Oh my god, esto me encanta. Oh, genial. Brocoli fresco. Ok, what is it? Turkey breast. What is this? That's a special... Oh, Jim me compro. See? Look at this oven roasted turkey. Ok, we're going to split that into another one. Ajá. Jamón de pavita, tocino, jugo de naranja. Con bastante pulpa, me encanta. This is skirt steak. That's a beautiful steak. Wow. Ok, hemos comprado, mi esposa comprado varias cosas. El pancito. And this, bacon rick tenderloin. Oh my god, nunca había visto la carne así. Que gracioso. Rib eye steak. Ok, hemos comprado varias, varias cosas rápidamente. Aquí tengo lo que son frutos, verduras. Esto es lo que vamos a cocinar hoy día. Ah, Jim va a hacer ribs, costillitas, que saben que nos encantan. Aquí están los capris, que son los juguitos que me encantan. Jim sabe que me gusta bastante. ¿Qué es eso? Oh my god, baby, you bought more. ¿Qué? Jim compró treats para morir y para más. Ellos ya tienen treats y compró más todavía. Ok, these onions. You bought two. Oh, no, no, one. That's potato. Yeah, no, but I bought that with the yellow onions, because I know you like yellow onions. Ajá. So with this, Molly, treat. Treat, Molly. Oh. All right, this is the newest thing. These kids. A Jim le encanta comprar treats nuevos para ellos. Come, hijita, come. Y ya, no te hagas la caprichosa. Oh, wow, it looks like bacon. These look good. Uh-oh. Oh, wow. Maximum le son unos ingredientes. Ok, acá tengo verduras. Acá tengo más verduras. Oh my god. Ok, aquí hay verduras. Tomatoes. There is shrimp. I see shrimp. More shrimp. Oh, my shrimp. My coconut shrimp. You like coconut shrimp, and then you like these mussels. Ajá. Jim is bien atento. Siempre compra todas las cositas que a mí me gustan. Y miren estas bolsas con abre fácil. Oh my god, me encantan. Right here, you see these? Me encantan estas bolsas. Let's get these all on. Esta bolsita me encanta. Miren con sobre fácil. Oh my god. I got my favorite in the whole world, Bomb Pops. Oh my god. I was a little kid, I love Bomb Pops. Really? Yeah. Wow. Ok, Jim compro sus paletitas que le gustan. Vamos a terminar de sacar todo esto y organizarlo, y ya les grabo después. Más tarde, más tarde, vamos a ir a la piscina también, así que organizamos todo eso. Jim está emocionadísimo con su paleta. Let me see. Oh, wow. Ok. Ok, terminamos de organizar todo esto. Y ya les hablo después. Ok, chicos. Las costillitas están prácticamente listas. Lo que tengo que hacer ahora simplemente es, como ven, ponerle la salsa barbecue. Esto lo hago al final, o lo hacemos siempre al final, porque si dejan mucho tiempo el barbecue en el horno, se quema. Entonces ya prácticamente cuando el chanchito está listo, le ponemos la salsa, lo dejamos un ratito más, como para que penetre bien, y lo cocine, pero pues no lo queme. Ya está, así que, oh my God, se ve delicioso, chicos. Delicioso. Vamos a almorzar, slash cenar, porque ya es más o menos tardecito, creo que son las 4 de tarde, 5, algo así. Pero bueno, domingo siempre se almuerza tarde, se desayuna tarde. Y ahora sí, oh my God, se ve delicioso, chicos. Ok, ahora sí, en el horno unos cuantos minutitos más y listo. Aquí tenemos lo que es el puré de papa, y acá tengo las verduras cocidas, los guantes siempre para no quemarnos. Oh my God, se está cayendo. Chicos, buenos días. Buenos días. Oh, ok, qué claro es el día. Estoy aquí con Max, acaban de tomar su desayuno, no terminaron todo el desayuno, porque les di solamente mitad de una lata, mitad de otra lata, que no les gusta mucho, pero pues tienen que comer también. Así que ahí está la comida de ellos. Estoy preparando el desayuno. Ayer en la noche, Jim vine a trabajar. Pensé que se iba a quedar la semana aquí, pero no, tiene que volver a Miami mañana, porque pues tiene que igual trabajar. Así que posiblemente lo está acompañando, pero pues no sé, ya lo verán en los siguientes vlogs. El tema es que estoy terminando de preparar el desayuno, porque en un rato vamos a salir, porque el día de hoy nos toca la segunda vacuna. Y yo sé, no es que nos estemos vacunando súper seguidito. El vlog anterior fue de hace unas semanas atrás, pero es que después de eso mi esposo viajó a Italia y ya no he estado como que grabando vlogs, porque pues he estado simplemente aquí en la casa. Pero bueno, el clip anterior fue de hace un par de días, tres días más o menos del fin de semana. Cuando Jim estuvo aquí, los días siguientes que él se fue a trabajar, desde ayer no grabé nada, así que de ese clip nos pasamos el día de hoy. Y hoy día, después de ya unas semanas, nos toca la segunda vacuna. Así que por eso les quiero grabar este vlog. Teníamos pensado hacer varias cosas hoy día, pero la Doxitter no puede estar con Molly y con Max hoy, así que solamente los vamos a dejar solos en el transcurso que vamos y regresamos de la farmacia. A menos que los vea más o menos tranquilo por la cámara y capaz hacemos otra cosa más, pero si los veo un poco inquietos, nos vamos a regresar después de la vacuna, porque no quiero como que se estresen mucho. Pero bueno, les voy a mostrar ahorita lo que voy a parar de desayuno. No estamos fin de semana, así que es el desayuno normal. Fin de semana hacemos un desayuno grande. Oh, y no sé si lo han notado o no, pero tenemos pisitos nuevos. Recuerden que en un vlog anterior Max rompió el otro, pues bueno, compramos nuevos. Aquí está uno para acá y uno para aquí. Este set es de dos, así que está bonito, me gusta. No es el mismo marrón, pero está bonito, me gusta el tono. Ok, lo que he preparado de desayuno son estos sanguchitos. Simplemente es sanguchito con jamón de pavo. Jamón de pavo. Yo acabo de preparar aquí el juguito también, así que esto voy a estar llevando a la mesa. Vamos a desayunar aquí en la mesa, así que voy a llevar las cosas al desayuno. También voy a llevar las vitaminas. No, Maxi. Así que vamos a poner esto aquí. Ok, termino de llevar las cosas, termino de llevar el desayuno, el juguito, los sándwiches y acá tengo el café. Ok, ya está listo. Cuando el café recién se está preparando, sale un poquito de humo, por eso es que sacamos la cafetera para este lado, pero como ya está, lo devuelvo en su lugar. Entonces voy a servir café. Vamos a usar estas dos tazas y esto es lo que vamos a desayunar. Cafecito con jugo de fruta y sándwich y luego nos vamos ya a vacunar. Ok, Maxi. Te vas a quedar con tu hermana, hijito. No te vayas a asustar porque Maxi es el que se pone nervioso. ¿Diejito? Vamos a volver pronto, ¿ok? Ok, vamos a volver. Siempre uso esa frase, vamos a volver. Entonces ya él sabe que cuando digo eso es porque vamos a salir. Más invidiano. Down, 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 down. Ok, les hablo después. Chicos, estamos ya aquí en Winn-Dixie para nuestra segunda vacuna, así que ya estoy lista con mi mascarilla. Voy a ver cuánto les puedo grabar. Igual trataré de grabar cuando me vacunen con mi celular. Pero bueno, ya estamos listos. Así que, oh my God, qué emoción. Por fin llegó el día de la segunda y última vacuna. Pero nuevamente igual hay que seguir cuidándonos. Así que ya les hablo después. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. servido para todas las vueltas que hemos dado en Sam's Club hasta llegar aquí al carro así que hemos estado con suerte porque tenemos el carro, el eléctrico tenemos que caminar mucho, quizás mi pie está suave, mi pie está suave porque tengo los high heels entonces ya estamos saliendo, oh, ¿Quieres ir a la car wash para este año? vamos a lavar el carro, acá también tiene para lavar el carro y también tienen para la gasolina y el tipo de combustible que Jim le pone acá está bien económico y es uno que es bueno porque me dice Jim que no le puedes poner cualquier combustible porque si no se mal logra el motor y, oh my god, esta es la primera vez que estamos acá entonces, que estamos en este car wash de Sam's Club hemos comprado varias cosas, oh my god cuando lleguemos a la casa les voy a mostrar porque encontré esos shampoos que estaba buscando de Olay, 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 Olay unos nuevos que han sacado de retinol que obviamente, pues el retinol ayuda bastante a la piel y todo y es en jabón para el cuerpo así que estoy emocionadísima por probar eso o sea, que te deje radiante y toda la piel, nada resequedad ni nada y además tiene retinol, entonces, anti envejecimiento para la piel del cuerpo así que está súper y tenían en paquetes de tres, así que, oh my gosh, compré eso, compré varias cosas cuando estábamos en Walgreens, compramos unas vitaminas para dormir porque, pues como les digo, mi barrio está súper revuelto, no estoy durmiendo bien y aquí en Sam's Club encontré las vitaminas también para dormir que me dijo mi amiga Paloma que ella también toma de cuando en cuando entonces, las encontré y dije, oh my god, menos mal porque ella las compra en Aldi, pero en el Aldi de nuestra casa no lo tiene y yo busqué en internet y el otro lugar donde me salió que la vendían es en Sam's Club así que ni me acordaba, sabía que algo debía comprar cuando estaba acá y no me acordaba, si no era que pasamos por el lugar donde están los desodorantes y esos cabones, no me hubiese acordado, pero ni me acordé si me lo estaba mirando y pum, veo la vitamina para dormir y dije, oh my god así que, encontré lo que tanto estaba buscando vamos a ver si en verdad me ayuda y si en verdad hace que me duerma más rápido que me dé sueño y que me duerma temprano estamos con el aire acondicionado a todo volumen, pero igual es que me muero de calor acabo de ver en la pantalla, con la cámara y oh my god, Max y Molly estando lo más tranquilo en el sofá ok, estoy aquí ok, ok ok, bebito ok, ok, ok oh my god ok, Molly ya hijo ok, chicos, llegamos hace rato, así creo que un par de horas he estado organizando unas cosas, doblando ropa aquí están las cajas donde pusimos las cosas de Sam's Club y les quiero mostrar rápidamente esto acá tengo la basura lista para botar Jim quería comprar estas empanadas y pues yo las vi, dije ok y abriéndolo miren esto oh my god miren que riquísimas, riquísimas empanadas wow ok, vine a guardar todo esto he estado haciendo espacio en la, en el freezer he estado organizando cositas para hacer espacio creo que sí, ya tengo espacio tengo que guardar esto esta carne también tengo que guardar tengo pollo que compramos ayer, que lo guardamos en el en la refri normal pero que tengo que cortar y poner en las bolsitas para para el freezer también aquí me está acompañando Molly Molly, ¿tenía algo en su nariz? ay, yo sé que tiene su naricita ok, hijita ay, creo que quiere salir más tarde, ahorita no, hijita, ya más tarde salimos, ahorita no ok, vuelvo a organizar estas cosas entonces de paso les quiero mostrar una vez eso que también compramos compré esto pero así en paquetes grandes por lo que creo que estaba algo de 12 dólares y miren cuántos vienen 80, 160 acá vienen 92 compré mis pads de noche, de día y los protectores y miren lo que compré oh my god este shampoo de Olay es relativamente nuevo no, creo que sí es nuevo Molly, quería jugar ok, hijita pero no me vayas a Molly, Molly Italia hija, dámelo pues Molly Italia, dame, dame es que a Molly le gusta jugar así fuerte Molly ¿cómo vamos a jugar si no me lo das? dame, hija, dame Molly Italia, dame Molly, miren lo que me ha hecho Molly miren esto oh my god miren esto que la cámara lo capte bien miren este moritón gigantesco que Molly me dejó y ha sido Molly porque así jugando, jugando ah, miren con mis patas como me agarra así fuerte ok, esta cámara no está enfocando para nada bien pero ahí está el moritón y Molly no lo hace a propósito obviamente jugando miren como me agarra fuerte el brazo y sin querer así me araña o si no Molly miren como ya me dejó como marcas oh my god esta cámara enfoca tengo que comprar una nueva cámara Molly Italia, ya, hija pero es que ella es así ya, Lerico miren como me tiene agarrada ah, Molly me estás haciendo Molly Italia ok les decía que había comprado esto que vi hace poquito el otro día nada más vi esos que son para el cuerpo como jabones para el cuerpo perdón, es jabón pero es como para lavar el cuerpo como jabón líquido o algo así pero tiene retinol retinol oh my god y pues es un paquete de tres hace ratito ya lo abrí y miren esto oh my god que chévere 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 es ok y esto es un jabón para la noche night time body wash es para la noche porque dice que te va a ayudar a hidratar la piel a crear como una barrera de hidratación a la piel te va a ayudar a que tengas una piel vibrante de un día para otro de la noche a la mañana y que está formulado con los expertos de piel de Olay dice que es una fórmula avanzada que tiene retinol con vitamina B3 y que pues funciona durante la noche para que te dé bastante hidratación y que despiertas con una piel nueva y radiante y pues obviamente Olay es una muy muy buena marca y pues me encantó y que tenga retinol oh my god me encanta esto B3 más retinol así que por eso lo compré porque dije quiero probar qué tal me va lo siguiente que compramos fue esto que son unas gotitas porque a veces por más que esté con los lentes que tengo antirreflejo de la luz de la computadora y lo que sea si estoy mucho mucho tiempo con la computadora los ojos me comienzan a arder bien feo y pues allí me dije no hay unas gotitas para los ojos así como en Perú hay unas gotas que no me acuerdo el nombre pero son como que de las clásicas y Jim me dice si Bicin Bicin creo que se pronuncia y pues aquí está es para para cuando el ojo se te pone seco y te fastidia pues usas esto así que aquí está compramos vitamina Q10 que ya no teníamos mucho compramos dos paquetitos era comprabas un paquete y el otro paquete que salía gratis pero igual no eran nada baratas no me acuerdo cuándo construyó esto pero es carito esta marca Nature's Bounty 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 es carita pero bueno ya tenemos Q10 ya saqué uno y lo puse en la canastita que tengo de vitaminas y pues esto se va al baño a guardarlo con las demás vitaminas que tengo así extra compramos también esta multivitamina en gomita pero ya tenemos otra así que esta también la voy a guardar y cuando estábamos en Walgreens compramos este melatonin que ayuda a dormir pero este es de 10 miligramos ahora el otro que tengo yo decía ¿por qué no me ayuda a dormir? el otro es de 3 miligramos con razón no sirve o sea no me funciona así que este es de 10 miligramos MG y pues voy a empezar a tomarlo desde esta noche para nuevamente mi horario de dormir está súper súper revuelto Molly ya vino aquí a acompañarme mi hijita bella y pues bueno cuando fuimos a Sam's Club encontré esto y esa es la marca que mi amiga Paloma me había dicho que ella toma y que le ayuda bastante así que también es 10 gramos prácticamente es lo mismo pero pues este es el que ella me había recomendado que a ella le funciona así sí o sí le funciona entonces cuando lo vi en Sam's Club dije oh my god oh my god y como le estaba diciendo hace rato sí pues no como ya han pasado varias horas ni me acuerdo lo que les estaba diciendo pero bueno aquí está entonces es de esta marca Member's Mark lo pueden encontrar en Sam's Club y en algunos Aldi porque ella lo consigue en Aldi pero en mi Aldi no había y acá vienen 250 tabletas mientras que en este y creo que esto me salió más económico este de aquí vienen 60 nada más así que creo que voy a empezar con esto a ver qué tal pero estas fueron prácticamente las cositas que compramos en Walgreens Sam's Club y pues además de eso también recogimos la lavandería la dry cleaning de mi esposo sus camisas y todo y acá dice oh ok esto dura como algo de 6 meses acá tiene 45% Larger's Back ok tengo aquí para no sé cuántos meses compramos también desodorante para mi esposo lentes y cositas así sin molis y yo los dejo chicos porque voy a seguir ordenando la cocina aprovechando que hemos comprado cositas pues voy a estar organizando limpiando el freezer también acomodando las carnes o sea lo nuevo lo pongo al final lo antiguo lo saco al frente para que quede lo primero que cocine lo que siempre hago y creo que acá se ve mejor oh my god creo que hasta podría parecer un chupetón pero no se nota que es un moretón verdad porque pues está con los colores morado medio verde y cosas así oh my god miren que feo se ve ok los dejo después chicos me voy a desestresar y entretener ordenando mi cocina me voy a desestresar me voy a desestresar me voy a desestresar